Dios le trae un mensaje, allá el proverbista, el proverbista Salomón, en su libro llamado los poderes, capítulo 30, verso 18 y 19, este es el mensaje hoy día, vamos a lezar, cuando dice, la letra dice, 30, 18 y 19, ahí está pasmada y dice la letra, tres cosas me son ocultas, a una cuarta tampoco la sé, primero, el rastro del águila en el aire es lo que vamos a tratar hoy día, el segundo ya hemos dedicado, analizado ya, el segundo, el tercero también el rastro del nave sobre la mar, la cuarta es el rastro del hombre en la doncella, pero hoy vamos a tratar el rastro del águila en el aire, esto es lo que vamos a hablar hoy día, es profundo, claro que es profundo, pero si nos damos cuenta, cuando esto se habla mi hermano del águila, su rastro en el aire, vamos a analizar primero su exégesis, vayamos abriendo también las sagradas, en el mismo capítulo, en el mismo libro, libro de Job 30, 33, Job 30, 33, es un exégesis, entonces, capítulo 39, 30, 33, ahí está pasmada, hablando de un águila, dice, bueno, la palabra de Dios, ahí está pasmada, mi querido hermano, querido hermana, dice, parece que no tiene 30, bueno, dice 26, vuela el águila por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas, 27, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca, desde ahí acecha su presa, sus ojos observa desde muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está el águila, bueno, si entendemos la palabra de Dios, si entendemos esto, esto habla del águila, dice que remonta el águila por su mandamiento Dios, y pone por alto su nido, aquí la ha de entender, cuatro cosas se le encuentra el águila, ya entendemos que su nido está en alto, lo va a tener puesto en alto su nido, dos, su habitación en la cumbre del peñasco y de la roca, tres, que desde lo alto sus ojos observan, cuatro, donde hay cadáveres, allí está el águila, si lo temamos literalmente, así la vive, pero esto habla paradójicamente, esto habla por ilustración, pero también lo literal tiene que cuadrar, y agreguémosle, hablando del águila, salmos ciento tres, y si nos damos cuenta, y por qué habla de ese águila, cuando el ser humano, apoya, en Jehová, pone su confianza en Jehová, eso da de entender, el ser humano, es comparado, como un águila, cuando pone su confianza en Jehová, ciento tres, cinco, el salvista, David, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te recuberezcas como el águila, debemos de bendecir a Dios, día tras día, ¿por qué? porque sacia de bien a cada ser humano, no tenemos ni duda, porque la estamos disfrutando, las bendiciones de Dios, día tras día, entonces, el verso seis, Jehová es el que hace justicia, y derecho a todos los que padecen violencia, entonces, si nos damos cuenta, Dios, es, es el que nos sacia del bien, y hace justicia a cada ser humano, pero el cinco ya lo vimos, cuando el ser humano, está apoyado en Dios, pone su fe, en Dios, el ser humano, tiene que ser ayudado por Dios, Isaías 40, 31, Isaías, el profeta, también, 40, 31, lo está diciendo, dice, 40, 31, pero los que esperan en Jehová, solamente, solamente aquellos que esperan en Jehová, no cualquier ser humano, si nosotros no esperamos, o alguien no espera en Jehová, no tiene que ser ilustrado como el águila, no, posiblemente es ilustrado, pero por otro, por otra cosa, pero menos por el águila, los que esperan en Jehová, dicen, tendrán, nuevas fuerzas, como el águila, el águila, tiene nuevas fuerzas, día tras día, así es, así, posteriormente, vamos a seguir viendo, un águila, tiene que, tener nuevas fuerzas, día tras día, levantarán, alas, como las águilas, aquellos, que confían en Jehová, corredán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán, esto, en términos, prefigurados, porque si hablamos, lo literal, posiblemente, al correr, se cansa, y al caminar, se fatiga, pero aquí, hablando de, de correr, simbólico, de caminar, simbólico, porque si tomamos, lo literal, ya le dije, a lo mejor, no cuadraría, si entendemos, si analizamos, nos damos cuenta, que, esto, habla, prefigurado, muy bien, vamos a ver, por qué, entonces, no pisa tierra, un águila, y por qué, habla en el aire, que no deja el rastro, eso, es lo que vamos a ver, el águila, usted sabe, de antemano, ya lo vimos, su exégesis, cómo vive, un águila, ahora, y por qué, está volando, y por qué, está en el aire, entonces, queda de entender, Juan 7, 16, Juan 7, 16, para aquella persona, el ser humano, cómo es ilustrado, cuando pone, su confianza en Dios, dice, el verso 16, habla Jesucristo, Jesucristo, también, fue el primer lugar, de ocupar, este lugar, ilustrado, como el águila, por esa razón, el verso 16, dice, dijo Jesucristo, mi doctrina, mi doctrina, no es mía, sino, de aquel, que me envió, entonces, cuando se habla, de un águila, volando en el cielo, por el aire, da a entender, su credo, el mensaje, que comparte, las doctrinas, que está enseñando, no es de la tierra, es del que ya los cielos, por esa razón, si ustedes se dan cuenta, si nos damos cuenta, el águila, entonces, no deja rastro, en el aire, ¿por qué? porque su doctrina, no es de él, mucho menos, desde la tierra, sino, que viene, del cielo, eso debe entender, que, la doctrina, no es de él, Jesucristo, y si hablamos nosotros, también, previa y cuidado, si nosotros, también, llevamos ese tipo, del evangelio, que viene, desde los cielos, cuadra, hacia nosotros, pero si el ser humano, formó parte, su propia doctrina, su propio credo, si no viene, desde allá, de lo alto, si así lo compone, o así lo quiere llevar, porque así lo está deseando, entonces, la doctrina, no viene, de Dios, si no, hay un riesgo, puede fracasar, el día de mañana, porque si alguien, se despierta, alguien se da cuenta, lo va a echar de ver, que esa doctrina, que se está llevando, no, viene del cielo, primero, el primer Timoteo, la carta del apóstol Pablo, capítulo 6, verso 16, su primera carta, del apóstol Pablo, a Timoteo, capítulo 6, verso 16, sigue diciendo, que, hablando del nido, hablando del nido, hablando del nido, viene entonces, su doctrina, y su nido, viene de lo alto, está en lo alto, 6, 16, dice, la palabra de Dios, la cual, a su tiempo, mostrará, el bienaventurado, esto es leyendo, el 15, son los soberanos, rey, y rey de reyes, señores, y señores, 16, el único, que tiene, inmortalidad, que habita, en luz, inaccesible, a quien, ninguno, de los hombres, han visto, ni la puede ver, el cual, sea la honra, y el imperio, sepa eterno, amén, aquí vamos, o echamos de ver, aquí te está hablando, si el mensaje, que viene, desde allá arriba, la doctrina, si viene, desde allá arriba, aquí está diciendo, el verso 16, no tiene, por qué, dejar rastro, al no dejar, rastro, en el aire, mi hermano, quiere decir, entonces, no vamos a decir, una doctrina, como nos plazca, no vamos enseñando, una doctrina, como desea, el ser humano, sino, que viene, desde allá arriba, viene de Dios, por esa razón, el rastro, no deja, en el aire, pero si es doctrina, de hombres, si es doctrina, compuesto, por un ser humano, no tiene, por qué cuadrar, de lo que estamos, viendo hoy día, esto, dio de entender, eso dijo, entonces, su primera carta, la apóstol Pablo, a Timoteo, cuando el ser humano, no se da cuenta, por su doctrina, por su forma de ser, llevar, pues, las cosas de Dios, entonces, qué es lo que va a pasar, no puede ser, de qué, no puede ser, de qué, está en altos unido, está viendo, llega lejos la vista, no dejaría rastro, en el aire, no puede ser, sino que, es la viceversa, es la, la parte contraria, vamos viendo, Juan 8, 28, seguimos viendo, que su nido, es hasta allá, de lo alto, su confianza, no apuesto, con Dios, Juan 8, 28, allí, recalca, Juan 8, 8, 28, dice de esta manera, Jesús dijo, cuando hayáis levantado, al hijo del hombre, entonces, conoceréis, que yo, soy, y que nada, hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el padre, así hablo, esto es mi querida, Jesucristo, cuando vino aquí, en la planeta tierra, no predicó, no enseñó, no transmitió, a los seres humanos, como guste, como le plasta, como, quiere llevar, Jesucristo, no, sino que, Jesucristo, dijo, lo que dijo, su padre, dijo, lo que fue enseñado, por su padre, por esa razón, si usted, también, quiere ser, prefigurado, como, el águila, Timoteo 4, 16, tienes que tener, cuidado a ti mismo, y a la doctrina, tienes que tener, cuidado a ti mismo, y de la doctrina, porque al hacer esto, te salvarás, a ti mismo, y a los que te lloren, al no hacer, hay un riesgo, de perder, la vida eterna, y echar a perder, aquellos, que te siguen a ti, por eso hay que tener, mucho cuidado, la palabra de Dios, lo está diciendo, 14 días, mismo libro de Juan, 14 días, sigue diciendo, que Jesucristo, no habló, a su propia cuenta, no crees, que yo soy, en el padre, y el padre en mí, esa es una pregunta, porque no le pasaban a creer, que Jesucristo, vino del padre, que Jesucristo, es en el padre, y el padre en Jesús, no le creían, y dice, las palabras, que yo hablo, no hablo, a mi propia cuenta, sino, que el padre, que mora en mí, él, hace, las obras, estamos hablando, que el águila, no deja rastro, en el aire, a eso, da de entender, mi querido hermano, esto, da de entender, cuando el ser, el ser humano, es prefigurado, como el águila, cuando, él habla, él predica, él enseña a otro, el ser humano, cuando enseña al otro, predica, o, o, transmite el evangelio, no, va a decir, a su propio gusto, su propio deseo, tiene que hablar, a la, las cosas de Dios, lo está haciendo, que hable la Biblia, entonces, cuando, eh, lo hace hablar, lo hace hablar la Biblia, no está dejando huella, no, no está dejando rastro, en el aire, pero si, si el ser humano, está hablando, su propia cuenta, transmitiendo, su propio, eh, mensaje, su propia forma, de doctrina, llevando, cumple, entonces, la palabra, pasmada, Isaías, capítulo 4, Isaías 4, le caería, sobre aquella persona, aquel ser humano, al no dar, al no dar cuenta, quiere hacer, o quiere llevar, su doctrina, como plasta, como le plasta, como guste, su idea a él, así le cuadra, no porque nosotros, entonces, eh, como quedamos, debemos de hablar, lo que dice la Biblia, 4, 1, Isaías, echarán mano, de un hombre, siete mujeres, en aquel tiempo, y se está cumpliendo, esta profecía, usted sabe, de antemano, el hombre es Dios, las mujeres, representa la iglesia, pero que triste, solamente, quieran apoyarse, en Dios, sin que, eh, la doctrina, venga de Dios, dice, nosotras, esto habla de sectas, esto habla de iglesias, nosotras, quiere decir, mujeres, refiguradas, nosotras comeremos, de nuestro pan, te das cuenta, no viene del cielo, no viene de Dios, sino que, ella, come su propio pan, y nos vestiremos, de nuestras ropas, solamente, permítenos, llevar, tu nombre, quiten, nuestra vergüenza, si eso, el ser humano, lo está llevando, no de acuerdo, a la doctrina, que viene de ahí arriba, hay un peligro, hay un riesgo, de perder, hasta la vida eterna, esto no quiere Dios, mi mano, Dios no quiere, que llevemos, nuestra forma, de llevar, a nuestro gusto, a nuestro deseo, no, hablemos, de acuerdo, a la palabra de Dios, muy bien, vamos a seguir viendo, entonces, la palabra de Dios, y por qué, entonces, es, en la roca, está puesto, subido, eso es lo que vamos a ver, Salmos 144, Salmos 144, y su verso 1, ¿por qué? si el ser humano, también lo va a poner, en la roca, su nido, dice, 144, bendito sea, mi roca, quien, adiestra, mis manos, para la batalla, y mis dedos, para la guerra, aquí va a entender, mi querido hermano, si tú también, prepicuradamente, águela, no deja huella, no deja rastro, en el aire, si tú también, mi querido hermano, usted y yo, tenemos que, poner nuestro nido, en la roca, y aquí ya lo dijo, la roca, representa a Dios, pero si solo decimos, yo tengo mi nido, en la roca, y si no lo vivimos, si solamente decimos, al no vivir, sale sobrando entonces, lo que estamos diciendo, 18.2, mismo libro, Salmos, 18.2 dice, de esta manera, 18.2 libro de Salmos, dicen, Jehová, roca mía, castillo mía, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confía, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, cuando el ser humano, confía, en Dios, quiere decir, pone, su nido, en la roca, eso da a entender, mi querido hermano, prosigamos, observa, desde lo lejos, Job 28.24, Job 28.24, observa, desde lo lejos, 28.24, porque él, mira, hasta los fines, de la tierra, y ve, cuánto hay, bajo los cielos, cuando Dios, está puesto, tu confianza, si Dios, entonces, si Dios, entonces, llega a su vista, desde lejos, y el ser humano, cuando tiene puesto, su confianza, el Dios, también, que tiene que ayudar, para llegar lejos, nos tiene que ayudar, para llegar lejos, porque tenemos, puesto la confianza en él, y ahora la cuarta, por qué, por qué, por qué entonces, el águila, está allí, donde hay cadáveres, hermanos, también, Colosenses 2.13, Colosenses 2.13, dice, es cuando, entonces, el ser humano, lo tiene que ayudar, a los necesitados, a los que ya se sienten muertos, acabados, necesitan ayuda, eso da de entender, y a vosotros, estando muertos, en pecados, y en la incircucición, de vuestra carne, nos dio vida, nos dio vida, juntamente con él, perdonando, todos los pecados, aquí tenemos, mucha cita, aquí va a entender, de qué, y por qué, el águila, está, entonces, donde está, los cadáveres, en otras palabras, está ayudando, aquellos moribundos, o los muertos, cien por ciento, el ser humano, cuando conviene en Dios, y hace las cosas de Dios, comparado, como, el águila, ahí está, donde siempre hay, hay cadáveres, hablando pues, aquellos ya muertos, al pecado, ya no tienen solución, de problemas, y ya para el otro, y por qué, y por qué, entonces, el águila, lo tiene que vencer, a la serpiente, aquí hay otro, el águila, sale siempre ganador, cuando se pelean, la serpiente, y el águila, y por qué, sale ganador, hermanos, si componemos, confianza en Dios, Santiago 4, 7, si tú, pones tu confianza, en Dios, el diablo, no va a ganar, venta, el diablo, se va a echar a correr, porque tienes, puesto tu confianza en Dios, así dice, Santiago 4, 7, el diablo, tiene que huir, también, agrégale, primera, de Juan 3, 8, y ahí terminamos, primera de Juan 3, 8, vas a echar de ver, la palabra de Dios, nos tiene que, entonces, echar, o sea, nos hace echar de ver, primera de Juan 3, 8, el que practica el pecado, es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, por eso, por qué el águila, lo tiene que ganar al diablo, a la serpiente que diga, por qué el águila, lo tiene que ganar a la serpiente, siempre gane, sale ganando, el águila, por qué, con la ayuda de Dios, se tiene que ganar, derrotado en la cruz del Calvario, hoy nosotros, facilito, si confiamos en Dios, no tenemos por qué pelear nosotros, sino que, Dios peleará por nosotros, hasta aquí hemos llegado, ojalá que hayamos entendido, y que Dios, nos siga bendiciendo.